Realmente fuimos muy bien recibidos por el Intendente. Furlon, Transporte Furlon, es una empresa argentina que está trabajando para instalarse en Palpalá. Y bueno, gracias a Dios tenemos esa oportunidad, hemos sido muy bien recibidos. Y bueno, elegimos Palpalá porque es un punto neurálgico, estratégico, ya que cuenta con el corredor biocénico y creemos que vamos a poder desarrollarnos de la manera que nos han recibido aquí, tanto la parte de la municipalidad como el grupo de empresarios. Está bueno también para la provincia de Jujuy y también para el departamento de Palpalá, que nuevas empresas se instalen acá en el parque industrial. ¿Ustedes qué expectativas tienen de poder desarrollar su trabajo plenamente acá? Como mencioné antes, grandes expectativas. Intentamos desarrollar con recursos locales, tanto los jerárquicos como la mano de obra que vamos a contratar y también todo el equipamiento que necesitamos para el arranque de las operaciones.